Bueno, vamos a hablarle de esa lluvia de estrellas que estuvo anoche pasando por toda la alfombra roja. Tremendas luminarias, tremendos actores los que se presentaron. Cuéntanos un poquito de aquí en entrevistarte. Mira que fue una maravilla poder platicar con ellos y ver ya tan de cerca este estreno el próximo 17 de enero. Y pude platicar primero con alguien que se integra a esta super serie de Telemundo en un personaje que va a transformar al Señor de los Cielos. Se trata de África Zabala, vamos a escuchar lo que nos dice. Primera temporada para ello, vamos a ver. ¿Tú vas a ayudar al Señor de los Cielos a sacar ese lado humano entonces? ¿Tú qué crees? Es justamente que hay algo muy bonito, que cuando conoces a alguien y las almas se encuentran y creo que Aurelio encuentra en Mecha algo que no ha encontrado en ninguna otra mujer. Una mujer que es sencilla, que tiene mucha luz y creo que eso es lo que lo atrapa. Qué bueno que está atrapado por una mujer buena, por fin. Vamos a ver un poco también de amor dentro de la serie. Por supuesto. Pero también vamos a seguir viendo un poco de maldad. ¿No hay un actor papacito de un monchulería también que le hace la competencia a mi Aurelio Casillas? Pues antes de irnos con él, vámonos con Salvador Pineda, que tú lo conoces también, que también es malo, malo, malo y agradece muchísimo esta oportunidad de trabajo porque recordemos que hace poco él tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas y él declaró que estaba en bancarrota. Ayer llegó la alfombra roja y no sabes qué gusto fue platicar con él. Vamos a verlo. Gracias. 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 disfrutarlo, así como ahora sí te cuento. Ay, quiero que me hables de Rubén Cortada, cosita. Es que hay dos cositas, el Señor de los Cielos y Rubén Cortada. Literal, pero este no es cosita, es una cosota, porque mide 1,90, tiene unos ojos espectaculares y efectivamente le va a dar batalla al Señor de los Cielos. Y le pregunté por qué decidió aceptar este proyecto, porque ha rechazado muchos, ¿eh? Bueno, vamos a ver por qué. Creo que este es una buena plataforma para empezar. Y la gente le tiene mucho cariño a la serie. Evidentemente, soy el malo, el villano, pero estoy contento, muy contento. Duelo de personajes y duelo de guapos, además. Sí, hay gente que nos considera guapos. Yo no tengo conflicto con eso.